Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos nada más y nada menos que a martes 7 de junio de 2022. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas, señoras y señores. Como siempre, todos apoyando con el botón de me gusta absolutamente gratis. Empezaremos primero de todo repasando los resultados del día de ayer. Aquí tenemos una vez más UEFA Nations League, Grupo 1, Liga A, Croacia 1, Francia 1 y Austria 1, Dinamarca 2. Dinamarca que sigue on fire, de manera espectacular. En el Grupo 2 de la Liga B, Islandia 1, Albania 1. En el Grupo 3 de la Liga C, Bielorrusia 0, Azerbaiyán 0 y Eslovaquia 0, Kazajistán 1. En el Grupo 1 de la Liga D tenemos Letonia 1, Liechtenstein 0 y Andorra 0, Moldavia 0. Joder, qué partido es tan atractivo, de verdad, qué maravilla. Vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos un partido clave para la clasificación para el Mundial. 8 de la noche, Emiratos Árabes Unidos contra Australia. Aquí no sé si es ida y vuelta o directamente solo un partido, no tengo ni idea. En el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA National League, 8 y 25, Alemania-Inglaterra. Otro partido descomunal, señores. Y a la misma hora, Italia contra Hungría. Vaya grupito el Grupo 3 de la Liga A, eh. Alemania, Inglaterra e Italia, todos metidos en el mismo grupo, ¿vale? De locos. En el Grupo 3 de la Liga B tenemos a las 6 de la tarde Finlandia contra Montenegro. Y a las 8 y 25, Bosnia y Ezegovina contra Rumanía. En el Grupo 1 de la Liga C tenemos 8 y 45, los dos partidos Islas Feroe contra Luxemburgo y Lituania contra Turquía. Esto es lo que hay, señores. Vamos directamente a por las portadas y empezaremos al diario MES Independentista de Cataluña, al diario LAS PURTIV. Aquí tenemos la portada, señoras y señores, y dice el titular Tenerife 1, 30 años. Recordamos con el exdefensa del Barcelona, Juan Carlos, el inversemblante desenlace de la Liga 1991-92, que el BASA terminó ganando. Las ligas míticas de Tenerife que fueron una absoluta pesadilla para el Real Madrid. Ya sabéis, hubo dos ligas consecutivas en la época de Johan Cruyff como entrenador. Que en la última jornada, el Madrid con todo a favor, tenía que jugar ambos partidos en la última jornada contra el Tenerife. Hay que decir que a ambos años, el BASA dio unos buenos maletines llenos de dinero a los jugadores del Tenerife. Todo se ha dicho, para incentivar al Tenerife para que consiguiera la victoria. Tanto así es que salieron como motos y ganaron los dos partidos. El Madrid pinchó los dos partidos y perdió la Liga en el último partido, ¿vale? Teniéndolo en su mano para ganarla. Y bueno, pues son dos ligas que se van a recordar toda la vida, ¿no? Porque son muy dolorosas, la verdad. Muy dolorosas esas ligas que ganó el Barcelona y que perdió el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, dice lo que pasó aquel día y cómo pasó fue agónico. Esto lo dijo el exjugador del Barcelona, Juan Carlos. En fin, ahí queda el trauma que afortunadamente con el tiempo ya se olvidó, ¿no? Se olvidó entre comillas, ¿no? Pero por lo menos hemos podido seguir ganando. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí vemos a Don Pep Guardiola en portada y dice el titular Guardiola avala a Lewandowski. Menos mal que Guardiola nos ha dado la señal de decir, cuidado, Lewandowski es un gran futbolista, ¿eh? Porque si no, no lo sabíamos, ¿vale? Si no lo llega a avalar Guardiola, pensaríamos que Lewandowski es un tuercebotas, ¿vale? Menos mal que nos ha dado la luz. Dice, estamos hablando de un gran jugador que se adapta a cualquier sitio. Su carrera habla por sí sola. Gabi y Pedri demuestran que hay material. Ferran Torres tendrá más consistencia cuando el equipo también la tenga. Parece que la situación del Barça es difícil. Hay momentos en que todo el mundo debe aceptar que la situación es la que es, ¿eh? Bueno, pues ahí quedan varias de las frases que dijo Pep Guardiola hablando del FC Barcelona, ¿eh? Que, pues imagino que esto a los culés les interesará mucho porque Guardiola es su gran gurú, ¿no? Es su gran gurú. En fin, y lo vemos aquí vestido como para jugar a golf, ¿no? Parece. Ya veis que el único que juega a golf no es Gareth Bale, ¿eh? Que lo hacen muchos futbolistas, pero solo se mata a Gareth Bale por ello, ¿no? Arriba vemos a Rafa Nadal que da una entrevista. Dice, ¿será difícil superar mis 14 Roland Garros? El objetivo es quitar la sensación de dolor en el pie para poder seguir jugando, ¿eh? La verdad que sí que es un hecho absolutamente dificilísimo que alguien pueda superar los 14 Grand Slams, ¿eh? Los 14 Roland Garros que tiene Rafa Nadal. Porque es que tienes que estar 14 años jugando, eso lo primero, en la élite y ganándolos, ¿vale? Es que es prácticamente imposible, ¿no? O sea, no sé, no sé. No sé si habrá alguien que pueda igualar algo parecido, ¿no? Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Es que es impresionante, la verdad. Lo mires por donde lo mires, es impresionante. Estar 14 años en la élite y ganar los 14 torneos de las 14 finales que ha jugado es de locos. Abajo, la renovación de Gaby sigue atascada. Diferencias económicas, ¿eh? Aquí lo que intentan dejar como pesedero es a Gaby. Y la cuestión es que el Basano tiene un puto euro, ¿eh? Lo que sí que tiene dinero es para firmar jugadores que vienen de fuera, ¿vale? Porque te fichas a Christensen, te fichas a Kessieh, que le vas a dar un pastizal y luego a estos chavales no les quieres dar ni mierda, ¿vale? Entonces es normal que la gente diga, oye, ¿y lo mío qué, eh? Le estás dando aquí a todo el mundo, estás pidiendo aquí que se rebaje el sueldo a todo el mundo para fichar a más y a mí no me quieres dar ni mierda, ¿eh? Que el Basano está en una situación muy complicada, la verdad, ¿eh? Y seguramente esté quedando muy mal con los futbolistas y los futbolistas tienen un poco hasta los huevos también, ¿eh? Hasta los huevos. Porque uno puede entender la situación hasta determinado punto, ¿vale? De decir, coño, vale, nos están pidiendo que rebajemos el sueldo porque el club está en una mala situación. Lo entendemos. Pero si el dinero que me estás quitando a mí va para otro... ¿Qué quieres que te diga, eh? A mí no me haría gracia, ¿vale? A mí personalmente no me haría gracia, ¿eh? Y yo pienso mucho en los demás, ¿eh? Pero a mí no me haría gracia. Dice aquí sobre De Jong, el Barça a la espera, no hay oferta de United por De Jong, ¿eh? Un día dicen que sí, otro día dicen que no, que sí, que no, que sí, que no. En fin, que se decidan. También hablan de que el Barça da por perdida a Dembélé. Bray Wyatt fuera y Desk puede seguir, ¿eh? Bueno, pues veremos qué pasa con Bray Wyatt porque aquí los ven todos muy fuera. Pero alguien tendría que venir con el fajote de dinero, ¿no? Por Bray Wyatt. Y lo de Dembélé, bueno, están con el jueguecito también, que sí, que no, que sí, que no. Yo si hubiera sido el Barça, yo hubiera dicho, oye, vete a tomar por el culo, ¿vale? Conmigo no juegues, ¿vale? No merece la pena estar jugando aquí al gato y al ratón contigo porque para lo que has dado no tienes que estar aquí haciéndote el interesante, ¿vale? No eres tan interesante, Dembélé. No lo eres, ¿vale? Pero bueno. El nuevo Barça arrancará la pretemporada el 4 de julio, dice aquí. Arriba vemos los artículos de opinión. Luis Mascaro escribe el mensaje de Pep a la encrucijada del Barça. Luis Miguel Sanz escribe, Di María y Alexis se ofrecen al Barça. Cuidado, ¿eh? Otra vez con el tema de Di María y Alexis, madre mía, ¿eh? Me voy a ofrecer hasta yo, ¿eh? Capaz que pican. Gerard López dice, si se va de John, galones para Gabi, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitivo... Y aquí vemos a Rafa Nadal que dice, no soy un super elegido. El Mano Corí cree que si yo he ganado 14 veces en París, supongo que se podrá repetir. Coño, no entiendo. En el Sport dice, será difícil superar mis 14 Roland Garros. Y en el Mundo Deportivo dice, si yo he ganado 14 veces en París, supongo que se podrá repetir. No lo entiendo, la verdad. O lo ve como muy difícil o lo ve posible, ¿eh? No lo entiendo, no lo entiendo. Parecen dos discursos contradictorios, ¿no? Asegura que mi pie no puede seguir así, pero no temería un adiós. Soy feliz fuera del tenis, ¿eh? Y regalan un póster en las páginas centrales de Rafa Nadal, ¿eh? Para quien lo quiera. Sobre Lewandowski dice aquí, solo Barça. No considero otra propuesta que no sea la del club del que todo el mundo habla, dijo el polaco. ¿Por qué no dice que el Barça directamente, no? Si ya sabemos que es el Barça, que diga Barça y ya está. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Solo falta si el Barça tendrá el dinerico suficiente, porque es muy importante, ¿no? El dinerico es la clave de todo. Vamos al diario Asquerosidad. Prensa madrileña que no madrista. Tenemos el diario Asquerosidad y tenemos a Rafa Nadal también en portada, que también da otra entrevista. Ha hecho todo el tour, ¿eh? Dice, aún me siento competitivo. De hecho, fíjate, es que ha ganado Open de Australia y ha ganado Roland Garros esta temporada con 35-36 años. O sea, fíjate si sigue siendo competitivo, ¿no? Dice, Nadal habla con As en París. Pensar en completar el Grand Slam en un año es una locura. Me han dado pinchazos para aburrir. O sea, que el tío está tieso, pero ahí sigue con el talento que le caracteriza, ¿no? Por cierto, el relojito que lleva Nadal, ¿eh? Barato no es, ¿eh? Barato podemos decir y confirmar que no es. Abajo sobre el Real Madrid el equipo volverá a Estados Unidos para una minigira de pretemporada, ¿eh? Vuelven las minigiras y esto, la verdad, a mí... Bueno, da dinero, la verdad, pero a nivel deportivo es perjudicial, ¿no? Es perjudicial. No se ha ido bien haciendo las pretemporadas cerquita, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sobre fútbol con Barcelona, nadie en la plantilla ganará más de 10 millones de euros netos. Bueno, pues a día de hoy están ganando varios, más de 10 millones, ¿eh? Pero bueno, sobre baloncesto, Lazo evoluciona bien. Ayer salió de la UCI. Pues mira, nos alegramos de que esté mejor y que se recupere lo antes posible. La debilidad defensiva inquieta España a cinco meses del Mundial de Qatar. Tócate las pelotas, ¿eh? Tócate las pelotas. Vamos al Marca, señores. Es un problema lo del nivel defensivo de España, ¿eh? Es un problemón. Y aquí tenemos a Gabriel Jesus, ¿eh? Dice, Gabriel Jesus cuesta 50 kilos, presuntamente de euros. Dice, ha sido ofrecido y es el delantero que más le gusta a Ancelotti. Le queda un año de contrato y el City quiere hacer caja con él tras fichar a Holland. Coño, pues si le queda un año y 50 kilos me parecen bastante caros, ¿eh? Pero bueno, el Madrid aún está valorando si reforzar la posición de 9. Pero como extracomunitario no tiene sitio hasta que Vinicius no reciba el pasaporte europeo. Pues mira, si es extracomunitario hay que olvidarse de él, ¿vale? Porque el Madrid ya es que tiene todo el cupo, ¿vale? Tiene todo el cupo. A mí es un futbolista que me gusta, ¿vale? Gabriel Jesus me gusta. Me parece un jugador muy inteligente a nivel táctico, ¿vale? Es un luchador, pelea muchísimo, ayuda mucho al equipo. Le falta gol, yo creo, ¿vale? Le falta gol. No es que sea un jugador que esté seco de cara a gol, pero yo creo que para ser un gran goleador le falta. Pero, claro, el problema es el precio que estoy viendo aquí. 50 kilos por un jugador que termina contrato. Me parece una salvajada, ¿vale? Y más sin ser un fijo de titular. Y luego el tema de que es extracomunitario, ¿no? Es un problema, ¿no? Es un problema clarísimo, ¿no? En fin, veremos, ¿eh? Veremos. La verdad que sería una buena opción como segundo delantero, ¿eh? Sería una buena opción. También dice aquí, Di María, otro veterano low cost en el radar del Barça. Bordalás se va del Valencia sin hacer sangre. Bueno, démosle tiempo, ¿vale? Démosle tiempo a que haga sangre. También hablan de entrevista a Nadal. No tengo miedo a mi vida después del tenis. Hay muchas cosas que me hacen feliz. Arriba hablan de fuerza Pablo. Lasso dejará el baloncesto por un tiempo y Chus Mateo le sustituirá. A ver qué tal nos va con Chus Mateo, ¿no? Estamos en una situación clave de la temporada. Semifinales, a punto de llegar a la final, ¿eh? Hoy se juega el tercer partido de la semifinal. Dice el Madrid, espera dedicarle hoy el pase a la final, ¿eh? Veremos si podemos ganar sin él, la verdad, porque es un técnico absolutamente brutal y clave para nosotros, ¿no? Vamos al superdeporte de Valencia. ¡Ojo! Todavía están con esta historia, de verdad. Me está cansando este diario, te lo juro, ¿eh? Este, tengo ganas de quitarmelo de encima, de verdad, ¿eh? O sea, si vosotros me lo decís, lo quito, ¿vale? Lo quito, no lo voy a poner, porque de verdad, es que todos los días la misma historia, ¿vale? Todos los días aquí, que si Pitir lo go home, ¿eh? Lim go home o su puta madre go home, ¿vale? ¡Qué pesados que son! Bueno, aquí vemos a Bordalar rodeado de aficionados del Valencia, ¿vale? Y como no, el cartelito de Lim go home, ¿no? Para variar, ¿eh? Pero el show me the money no lo veo por ninguna parte. Dice, adiós de perfil. Bordalar se despide con una tibia rueda de prensa en la que dijo que no era momento de criticar, ¿ves? No es el momento, pero ya llegará, ¿no? Ya llegará. Cuando dirigía al Valencia, decía lo que pensaba, ¿eh? Ahí queda, señores. Yo demandaba unas cosas y no pudieron ser, pero no es el momento de hablar, ¿eh? Lo que hay que poner es la rueda de prensa del primer día de Bordalás, ¿vale? Cuando Bordalás ficha por el Valencia, la rueda de prensa que hizo, hay que ponérsela al propio Bordalás para que sepa qué es lo que dijo, qué es lo que le preguntaron y qué es lo que respondió. Porque ya no vale, ¿vale? Cuando tú en ese momento dices lo que dices, luego ya no vale quejarse, ¿vale? No vale. Es así, ¿eh? Pero bueno, ahí queda. El club debe pelear por los puestos de privilegio y creo que volverá a hacerlo. Soler y Gallas son patrimonio y los dos deberían continuar. A mí me gustaría, ¿eh? Bueno, todo depende del cash, ¿eh? Del cash. También dice aquí una encuesta, ¿qué te pareció la rueda de prensa de despedida? Dice, bien un 55%, se macha como un señor. Y 45% dice, decepcionante, no dijo lo que piensa, ¿eh? O sea, que la gente buscaba rajada mix, ¿no? Sobre el Levante, Kiko asume sus errores pero pasa el examen. La fundación respalda la gestión a pesar del doble descenso. Sobre el Villarreal, Alcáceres la patata caliente y solo saldría al Valencia. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. A ver qué nos cuentan este diario en el día de hoy. Aquí vemos a Yule Lopetegui y a Mauricio Pochettino. Dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? Pochettino tiene un pie fuera del Paris Saint-Germain que no ha logrado convencer a Zidane ni a Mourinho. Y que tiene a Yule Lopetegui en su lista. En el Sevilla no están para historietas y temen una espantá y la repetición del episodio Emegui. O sea, que cuidado. Ahora, según el Estadio Deportivo, el PSG va a echar a Pochettino para llamar a Lopetegui, ¿vale? Ojo a la situación, ¿eh? Ojo a la situación, ¿eh? Madre mía. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Pero no se supone que ya Lopetegui decía que se quedaba sí o sí. Y que el Sevilla lo mantenía sí o sí. ¿Les va a traicionar ahora de repente, así, de golpe y porrazo? ¿O es un mazo este de cojones que se está inventando aquí el Estadio Deportivo? Que yo creo que es esto, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, señores. Arriba hablan del Sevilla también, dice, a por el scut virtual. Buscamos equilibrio entre datos y subjetividad, dice Monchi. En pos del mejor algoritmo que para afinar más, ¿eh? Aquí la mamada a Monchi que no falte, ¿eh? Sobre el Betis un par de noticias, dice, si saliese Guido, el colombiano del Zenit Wilmar Barrios, entre los posibles relevos del pivote titular de Pellegrini. También hablan de Gustav Yeboa, del Génova. Otro club de la Premier llegaría a los 40 kilos por un Borja Iglesias que no tiene intención alguna de salir. Si dan 40, no sé yo si el Betis aguantará la tentación de venderlo, ¿eh? Vamos a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa y aquí tenemos a Gareth Southgate. Que bueno, pues por lo que he visto, todas las portas inglesas hablan de lo mismo, ¿eh? Dice aquí, los racistas han perjudicado nuestro sueño mundialista. El nuevo miedo de Southgate a los disparos, dice aquí, ¿eh? No entiendo muy bien el titular, pero aquí lo que pasa es que Inglaterra el otro día perdió. Y hay que desviar la atención, ¿vale? Hay que desviar la atención hablando de racismo, que si la rodilla, que si no sé qué, ¿eh? En vez de hablar de lo deportivo, ¿no? Muy bien, ¿eh? Southgate, muy bien. Casi cuela, ¿eh? Casi cuela. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario L'Equipe de France, donde hablan de la selección francesa, que hay un pato a uno contra Croatia, y lo que viene siendo la repetición de la final del mundial de 2018, ¿eh? Dice, servicios mínimos, ¿eh? O servicios mínimos. Tras su derrota 1-2 contra Dinamarca, el pasado viernes, los Blues dejaron escapar la victoria al final del partido. Sin varios jugadores clave, jugaron un partido contrastado, ¿eh? Bueno, pues empate a uno y sin más, ¿eh? Francia tampoco parece que esté al 100%. Vamos directamente a la gacheta de los Bord Italia, donde vemos aquí a Ibrahimović en portada. Dice, Ibrahimović firmo por amor. Sin fin, dice aquí, el vínculo con el Milan continuará, renovará por una suma simbólica con recompensas por resultados, ¿eh? O sea que parece que Ibrahimović se mantiene en el Milan a pesar de la lesión larga que tiene, ¿no? También le hablan de Di María más Kostic, Juve al max. Los dos extremos pueden llegar juntos. Alegri quiere un supertridente con Blaovic en el centro. La oferta por el argentino se eleva a 7 millones con bonificaciones, ¿eh? Será verdad esto, ¿eh? Porque el Barça dudo que le quiera pagar esto a Di María, ¿eh? Tanto que hablan de Di María, Barça, no sé qué. Bueno, Di María, Kostic, cuidado, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Kostic me parece un grandísimo futbolista, ¿eh? Cada uno por un lado y luego arriba Blaovic, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal para la Juve, la verdad. Vamos directamente al diario Avola Portugués donde vemos aquí al expresidente del Benfica que hace una entrevista. Dice Luis Felipe Vieira, ¿eh? Pagaba 30 millones de euros para tirar al Trinador a los leones, ¿eh? Dice el titular, si fuese presidente batía a cláusula de Rubén Amorín. Ya sabéis que Rubén Amorín es el técnico del Sporting, ¿no? Y él está diciendo que si por él fuera, se lo quitaba al Sporting, ¿vale? Dice que nunca más volverá a ser el líder del Benfica más garante. Si hubiese elecciones mañana, ganaba, ¿eh? O sea, que no se va a presentar, pero que si hubiera elecciones ganaba seguro, ¿eh? Él es súper convencido. Rui Costa mangoume muito. Dice aquí, conmigo Darwin solo sale por 150 millones de euros. Bueno, pues para no querer presentarse parece que se está aquí metiendo como candidato, ¿no? No sé. Bueno, vamos directamente, señoras y señores, a lo que viene siendo el diario Cancha de México. No mames, güey. Genio al Curry, dice el titular. Con Stephen Curry al mando, los Warriors tienen al mejor tirador de la historia de la NBA como arma para vencer a Boston en las finales. Y vemos aquí unos datos, dice 3.117 tiros de 3. Acumula Curry en temporada regular una marca en la NBA. Y 542 triples suma a Stephen durante toda su carrera en post-temporada. Vamos, lo que viene siendo los play-offs, ¿no? Bueno, pues ahí quedan los datos de un Curry que la verdad, pues, un tirador absolutamente brutal, ¿vale? Brutal. Aunque había leído que esta última temporada había aflojeado un poco, ¿no? En los porcentajes. O la anterior. No sé si era esta o la anterior. También hablan de carrera larga. Con un contrato en Fórmula 1 hasta 2024, Checo Pérez llegaría al top 10 de pilotos con más grandes premios disputados. Ahí queda, señoras y señores. Con esto y un bizcocho nos despedimos de la sección. Ya sabéis cómo apoyarla a tope. Ya sabéis que hoy habrá preguntas y respuestas. Hice ayer un vídeo pidiendo preguntas para que me hicierais. Esta sección que hace tiempo que no hacía. Y hoy habrá el primer vídeo de preguntas y respuestas. Así que espero que lo apoyéis también. Atentos al canal. Nos vemos, señores.